Muy buenas, me llamo Lau, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer una comparación de cámaras entre Mi 10 y Mi 11. Antes de empezar, me gustaría comentaros dos cosas, uy, dos cosas que es súper importante en fotografía de móvil. Primero, el procesador. Pues aquí tenemos un móvil que llevan un procesador de Snapdragon 865 que es uno de los mejores del año pasado. Esto está súper bien y en el Mi 11 tenemos un Snapdragon 888 que es hasta ahora el mejor procesador, por lo cual tendremos un poquito de ventaja en el Mi 11, puede tener mejor rango dinámico, puede tener mejor detalle, es una cosa que tienes que saber antes de empezar. Y la segunda, la pantalla. El Mi 10 lleva una pantalla de 1080p, que es una pantalla que está bastante bien. Hasta ahora estoy súper contento con la pantalla de Mi 10, pero el Mi 11 tiene más nitidez, mejor contraste y mejor colores. Así que exactamente misma imagen en dos dispositivos puede reproducir muy distinto. Estas son las dos cosas que tienes que saber antes de mirar una fotografía en tu móvil. Bueno, vamos a sacar estas dos móviles fuera y vamos a empezar a hacer algunas fotos y videos. Primero, vemos que las dos llevan las cámaras principales geniales. Los colores son bonitos, no veo mucha diferencia, pero si fijamos en los detalles, las sombras del Mi 11 están representando mejor que el Mi 10 y también podemos ver más claro la persona que está abajo de la imagen. Y después hice fotos con los modos de 108 megapíxeles. Las fotos aún salen mejor, podemos ver más detalles en ambas cámaras. Ahora vamos a usar modo normal, que es automático, y hacemos las fotos del tono del piel. Me gustan mucho todos los tonos del piel que salen en estas dos cámaras, pero sí que podemos ver que aquí, en gran angular, el cielo del Mi 11 se ha representado mejor mientras que está bien expuesto el personaje. Y en el zoom, pues aquí me gusta un poquito más la tono del piel de Mi 10. Por mi gusto, me gusta así un poquito más clara. Ahora vamos a hacer un poquito más difícil. ¿Cómo reaccionan las cámaras en situación de contraluz? Aquí igual, podemos ver que el Mi 11 se ha trabajado muchísimo mejor que Mi 10 en la situación de contraluz. Especialmente en gran angular, podemos ver que la foto de Mi 11 es mucho mejor que el Mi 10. Y en la situación de zoom, aunque la de Mi 11 es más oscuro, si subimos la exposición de la imagen, podemos obtener un resultado mejor que Mi 10. Y después encontré esta pareja que es súper mona y vamos a probar el Moto HDR. El Mi 10 igualmente le cuesta con las nubes, pero mientras que Mi 11 está sacando perfectamente. Pero ¿sabéis qué? Después me enfadé porque soy usuario de Mi 10, por lo cual hice una foto con Moto Pro bajando toda la exposición y después de retocar nos han tocado una fotografía así. No está mal, ¿no? Muy bien, aquí descansamos un poco. Os voy a enseñar algunas fotos que hice con el Mi 11 a mi amigo Kevin. Ahora os voy a enseñar los modos de retrato. Podemos ver que cuando activamos el modo retrato en el Mi 10 se ha desaparecido un trozo de vaso, mientras el Mi 11 está perfectamente representando el vidrio. Ahora vamos a ver las distorsiones. ¿Te has notado que en el Mi 11 hay menos distorsiones? Creo que no es simplemente porque el Mi 11 lleva un mejor procesador, sino también me parece que las cámaras de Mi 10 son un poquito más angular que los de Mi 11. Cualquiera imagen que hago con Mi 11 me parece que es un poquito más cerca que el Mi 10. Si vemos en la Sagrada Familia, se nota muchísimo. Las cámaras de Xiaomi tenían problemas con el color rojo. Antes saturaban muchísimo, pero en este caso, las dos cámaras tienen muy bien controlados. Ahora hablamos de fotografía nocturna. Aquí ya vemos que el Mi 11 tiene altas luces mejor controlado. Podemos ver fácilmente que en la lámpara de Mi 11 hay menos altas luces. Ahora vamos a mirar este cruz verde. Igual, el Mi 11 es un poquito mejor. El resto de fotografía, las dos cámaras son excelentes en luz baja, aunque los colores son distintos, pero me encanta como salen en atardecer. En la última foto de Mi 10 también ha hecho muy buen trabajo en control de la luz, podemos ver claramente. Nunca he gustado cámara de macro en Mi 10. Me parece que es una cámara estratégica, no es una cámara que es útil, pero en cambio Mi 11 sí que es realmente entretenido. Mira los ojos que he hecho. Bueno, el ojo que he hecho. Ahora vamos a ver la estabilización del vídeo. Las dos son muy parecido, creo que el Mi 11 está un poquito más superior, pero no es muy muy notable. Como he dicho antes, las cámaras de Mi 11 me parece que tienen menos ángulo. Os pongo en paralelo para que veáis bien. Bien, vamos a escuchar los audios. Vamos, ir andando, así, así. Vamos aquí. Seguimos andando. Vamos, 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 vamos. Bueno, así es como la cámara frontal de este móvil. Como hay mucho viento, como hay mucha nube, podéis ver que está cambiando muchísimo la luz. Y eso sí que nos puede hacer que a ver cómo está enfocando la cara, cómo es función automático de uno a otro. Muy bien, ¿cómo veis la diferencia? Muy bien, ahora voy a quitar mi mascarilla por un segundo. ¿Podéis ver la diferencia? Pues a mí sí que desde esta pantalla veo algunas diferencias entre uno a otro, pero también tenemos que saber que en la pantalla son muy distintos. Uno que es un poco, bueno, no es muy distinto, es bastante distinto. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien que al fondo tenemos algunos ruidos? ¿Me escucháis bien? Personalmente, me gusta más cómo ha grabado el sonido de este Mi 10. A lo mejor he tapado un micrófono sin querer de Mi 11, pero me gusta cómo interpreta el Mi 10 igualmente. El Mi 10 graba mejor Mi sonido que estoy hablando y el Mi 11 hay demasiado ruido de ambiente, entonces es como... no mucho. A mí me gusta más de Mi 10. Bueno, por la noche los colores las dos son muy parecidos, pero sí que podemos ver que la estabilización de Mi 11 es mucho mejor y también como las fotografías podemos ver que los detalles de altas luces han desarrollado mejor. Después también hemos probado algunas novedades del Mi 11. En general, creo que Mi 11 tiene un sistema de cámara que es más superior y más completo que el Mi 10, pero me cambio por el Mi 11. No, me parece que el Mi 10 ya es más que suficiente para mi uso diario y estoy contento con lo que hace. Pero si tú tienes un móvil que ya te hace dos años o tres años y si cambias por el Mi 11, estoy seguro que vas a estar contento. No hay ningún problema, ningún duda y ya está. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Me llamo Lau y siempre estaré a tu lado. Vamos a ver en el próximo video. ¡Gracias!